La Mañana en Venezuela Están cantando las voces de Venezuela En armonía con un himno de hermandad Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza Nos recuerdan la belleza de una patria compartida Me está aclarando la mañana en Venezuela Hay un camino de progreso y libertad Se están abriendo los ojos de toda mi gente buena Quieren paz para las madres, para los niños escuela Ya se despeja el horizonte en Venezuela Siempre la calma viene tras la tempesta Hay un sol que se levanta y un camino que te espera El camino de la paz, la justicia y la verdad Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con capriles Ese flaquito que une a la gente, ese flaquito será presidente Serán millones, millones, millones de pueblos, ciudades y rincones Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con capriles Hay un camino de paz, hay un camino seguro Hay un camino de empleo, hay un camino con mucho futuro Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con capriles Los estudiantes están con capriles Campesinos, obreros quieren trabajar Pescadores, buhonenos y maestras Todos unidos vamos a llegar Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con capriles Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están con capriles Tengo una gorra de lona y juego a tu por con ella Me emborra y tiro puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan tu quito y dicen que la gorra no se me cae 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 Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae 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 Bueno, ¿cómo se va a caer? Si está pegada con colbón Así como se pega Armando a postra con su pareja Este es pa' que baile Guapo, Teresa y Reymundo Con todo gusto Ay, 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 qué rico mamá No les gustó la gustadera Bueno, a tocarse Que eso sí es pa' bailar ¡Ay, ay, 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 no más! Gracias por ver el video. Mentira fresca, hablo otra vez por televisión, nos dijo a todos que aquí no habría devaluación, suplente encargado de empeorar el desastre, en solo 100 días un paquetazo nos aplicaste, tanto billete y tanto tiempo con el poder, hoy Venezuela menos problemas debía tener. Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua, menos malandros y unas casitas que no se caigan. Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento, falta cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores, es culpa del niño guana, la iguana o saboteadores. Mentira fresca y los mediocres están engañando, de tu esperanza y tu nobleza se están burlando. Ya no tengas miedo, ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables. Mentira fresca y los mediocres están engañando, ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Mentira fresca, ya no más, cómete tu ensalada, cuelga mi pana. Me pusiste de todo, pero no sabía nada, pero ya está pasada. Mentira fresca, otra vez, tu proyecto está fracasado. No hay ningún lado, no hay ciclisto que pide, no hay que si está lingobado. Ya, demasiado. Mi pana, eso es un pulpo con tentáculos que llegan desde Irán hasta el norte de Corea y amenazando toda América Latina. Y lo que trae es sufrimiento y pobreza. Así es que ese es pa'lante que hay un camino. Y es que nadie se queda afuera con la técnica de Venezuela. Mi gente, hay un camino. Hay un camino para que no quede ni un venezolano sin trabajo. Que no quede un venezolano sin agua. Que no quede un venezolano sin luz. Que no quede un venezolano sin cancha. Pero lo primordial es que no se quede ni un venezolano sin votar. Porque hay un camino, porque hay un camino con Enrique Capriles. ¡Sí, señor! ¡Ataca, flaco! Te pintaron pagaritos, pintale una paloma. Cuba está en cargo del embrollo, con su lacayo, el toro y pollo. Te pintaron pagaritos. Paloma. Pintale una paloma. Paloma, pa' su palomar. Paloma, ya no vuelva más. Adiós, a mi de seis, sayonara, a Rive de Echi. Cuídate mucho, pero sigue por ahí. Porque hay un camino. Con Enrique Capriles. ¡Ataca, flaco! Te lo dice Willy Colón. Está aclarando la mañana en Venezuela. Despierta un pueblo que ama la vida y la paz. Que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera. Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela. Están cantando las voces de Venezuela. En armonía con un himno de hermandad. Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza. Nos recuerdan la belleza de una patria compartida. Está aclarando la mañana en Venezuela. Hay un camino de progreso y libertad. Se están abriendo los ojos de toda mi gente buena. Quieren paz para las madres, para los niños escuela. Ya se despega el horizonte en Venezuela. Siempre la calma viene tras la tempestad. Hay un sol que se levanta y un camino que te espera. El camino de la paz, la justicia y la verdad. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están con capriles. Hay un camino de paz, hay un camino seguro, hay un camino de empleo. Hay un camino con mucho futuro. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están con capriles. Los estudiantes están con capriles. Campesinos, pobreros quieren trabajar. Pescadores, buhoneros y maestras. Todos unidos vamos a llegar. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están con capriles. Cada vez son miles y miles y miles Cada vez son miles que están loca, miles Mentira fresca, hablo otra vez por televisión Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación Suplente encargado de empeorar el desastre En solo cien días un paquetazo nos aplicaste Tanto billete y tanto tiempo con el poder Hoy Venezuela menos problemas debía tener Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua Menos malandros y unas casitas que no se caigan Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento Falta cariño de voluntad y mantenimiento ¡Gracias! ¡Gracias!